¿Qué pasa si un perro es carnívoro? Que todavía el perro genéticamente es un carnívoro, ¿vale? Y por ello ha de mantener una dieta rica en proteínas. Si bien se pensaba que la proteína podría conducir a problemas de salud, este mito viene para muchos desde hace años rotundamente desmentido por la comunidad científica. Yo soy Pedro Campoy y pertenezco al equipo de alimentación Biodoc y en este vídeo vamos a hablar de la importancia que tiene la proteína en la dieta, en la nutrición y en la salud de tu mascota. Los estudios han demostrado que la proteína no causa problemas ni ortopédico ni estructura en los cachorros. Y da lugar pues a enfermedades de tipo renal en perros más viejos. De hecho, niveles altos de proteína es bastante beneficioso, ya que por un lado pues ayudan al sistema inmunológico, ayudan al sistema central nervioso y también pues contribuyen una cierta ayuda para problemas menores, como puede ser la cicatrización de heridas, también por otro lado ayuda a construir el músculo y es necesario también pues para la piel y el pelaje de tu perro o gato. Todavía hay gente que sigue suministrando piensos comerciales a sus mascotas, a perros y gatos y luego no se dan cuenta de que esto puede influir directamente en la salud del perro. Os voy a poner un ejemplo que es muy notorio. Mucha gente acude a nosotros y nos pregunta sobre diversos problemas que tienen en sus perros, básicamente perros, sobre todo perros de talla media o alta, partiendo de, no sé, de un pastor alemán a un bastín, respecto a lo que son las displasias de cadera y displasias de codo, ¿vale? Entonces, para evitar esta patología, que más adelante en otro vídeo sí que me gustaría tratar, porque yo personalmente he hecho muchos estudios con genetistas de Alemania, con el club del pastor alemán en Alemania, que tienen otro tipo de medición de la displasia de cadera. Pero bueno, para no divagarme y deslizarme en la conversación, decir que para evitar esta patología, es fundamental que el perro adquiera en su alimentación del día a día una proteína natural. El perro necesita tener músculo, músculo en la cadera para, en cierta manera, fijar todas las articulaciones y que no sufra, pues, displasia de cadera o de codo, en este caso. Esto pasa igualmente con las personas mayores, ¿no? Cuando a una persona anciana, a un humano, se le dice que se ha roto la cadera en una caída, no es eso. Es simplemente que esta persona mayor carece de la musculatura que tenía de joven y el fémur se sale de la cadera por no estar sujeto por esa masa muscular. Por lo tanto, la masa muscular es fundamental para evitar patologías como la displasia de cadera. Estudios dicen que tiene carácter genético, pero obviamente también tiene un carácter del tono muscular, indudablemente. Por lo tanto, si todavía tú eres de esas personas que alimentas a tu perro con piezo o compuestos, ten claro y por seguro que no le estás suministrando una proteína natural. Una proteína natural es fundamental para crear una masa muscular alrededor del fémur y del codo para evitar ese tipo de displasia. Por lo tanto, toma buena nota si tu perro es propicio a tener ese tipo de patología como la displasia. Seguimos. Cualquier concepto de reducción de proteína en los alimentos de la mascota está claramente ligado a una reducción de costo de los ingredientes. Esto es lo que hace una empresa de piensos compuestos y está claramente identificado porque realmente, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si un pienso, si un pienso bueno, supuestamente bueno, que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de pienso, pero un pienso que puede estar alrededor de 4 o 5 euros el kilo o 6 euros el kilo, dependiendo del tamaño, si a ese precio de venta al público le estamos quitando un 30% o un 20% del productor, le estamos quitando un 30% del mayorista, le estamos quitando un 35% del minorista, le estamos quitando un 40% del vendedor final, como puede ser una clínica veterinaria o un supermercado, le estamos quitando impuestos, le estamos quitando marketing, le estamos quitando logística, le estamos quitando publicidad, le estamos quitando inclusive la bolsa que contiene, que las bolsas son de triple capa y son bastante caras. Al final, de esos 4 o 5 euros y quitando todos esos descuentos, ¿qué nos queda? Nos queda básicamente nada, nada de dinero. ¿Vosotros creéis que realmente con esa cantidad de dinero se puede incorporar proteína natural a un pienso compuesto? Yo creo que no. Por lo tanto, la falta de proteína cruda y proteína natural está claramente relacionada con la reducción de costos en los ingredientes de los pienso compuestos, que no quepa la menor duda, porque si no, no serían rentables. Simplemente tenéis que pensar qué es lo que vale un kilo de carne, la más barata que podáis encontrar, y cómo se repercutiría si vosotros tuvierais que hacer pienso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se preocupa más por su cuenta de tesorería que por la salud de los perros. Por otro lado, tenemos el mito de que las dietas ricas en proteína son nocivas para los riñones. Y esto probablemente comenzó porque en el pasado los pacientes con enfermedades renales se colocaron comúnmente sobre gente que adquiría pues dietas bajas en proteínas. La ciencia ha demostrado que en pacientes con enfermedades renales de preocupación es más bien la calidad de la proteína lo que influye más que la cantidad de la proteína. Por lo tanto, hay que distinguir también mucho entre proteína natural y proteína, digamos, no natural, o proteína fresca, mejor dicho. Por ejemplo, un cinturón de cuero que utilizamos nosotros al ponernos en los vaqueros, un cinturón de cuero que utiliza una señora en su bolso, ese cinturón, al ser natural de cuero, mantiene proteína. Pero esa proteína no tiene la calidad suficiente para la nutrición correcta de un perro o de un gato. Y esto sucede en muchas empresas que realmente no añaden carne, no añaden carne realmente al pienso. Simplemente cogen pues restos de plumas. A ver, yo conozco una empresa, obviamente no voy a decir el nombre, que sabemos, bueno, muy bien, porque yo estas cosas las conozco, que adquieren toda la pluma de oca y de ganso de una empresa productora aquí en España, y todo eso lo muelen, le meten grasa, le meten otra serie de cosas y con eso ya tienen pienso. ¿Estamos hablando de una proteína natural y fresca? No, no lo crees. Una proteína fresca y natural es un trozo de carne sangrante, como la que tú te comes. Y si no, si hablas con cualquier fisiculturista, te puede dar mil lecciones sobre una dieta rica en proteína natural. La necesidad de esto es crear músculos. Por otro lado, tampoco existe una relación directa entre la dieta alta en proteína y el desarrollo del esqueleto de cachorros y perros en crecimiento, de cualquier tamaño de cualquier raza. Es la ingesta de calorías y de minerales, no la ingesta de proteína, que se relaciona directamente con problemas de estructura o ortopédicos de la pisada de los perros en crecimiento. Y mucha gente, pues, cree que es esto y luego resulta que tienen a su perro en su piso, en un piso, valga la redundancia, no sé, de una plosa porcelanoica o de malmor. Entonces, el perro automáticamente extiende las patas y tiene problemas ya desde niños o desde cachorros, o incidencias como displasia de codo. Por otro lado, tenemos el exceso de calcio, que lo que hace es que perjudique realmente al crecimiento del perro. El exceso de calcio influye muchísimo en la línea de crecimiento ósea de un perro. Cuando un cachorro está creciendo y va de cachorro adulto, el hueso se va haciendo desde dentro hacia afuera. Y eso se ve claramente en una radiografía con el contraste entre negro y blanco. El blanco es el hueso. Pues, efectivamente, si le hacemos una radiografía al perro, veremos una imagen negra que tiende hacia lo blanco. Del blanco hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas personas que también mantienen una dieta muy rica en un exceso de huesos, y eso es un exceso de calcio. Y, bueno, eso tampoco es muy bueno, pues puede cerrar la línea de crecimiento óseo de un perro. La mayoría de personas no son conscientes de la relación... Esto es una cosa muy importante. Y repito, la mayoría de personas no son conscientes de la relación entre la proteína y los hidratos de carbono en la comida de sus macotas. Y en realidad, os puedo asegurar que es muy simple. Si uno va arriba, el otro va abajo. Así de fácil. En otras palabras, cuanta más proteína en la comida del perro, menos espacio hay para hidratos de carbono. Lo cual avala la teoría de que un perro no necesita hidratos de carbono, que es lo que la industria de los piensos compuestos nos ha vendido desde siempre. Todavía vemos imágenes de piensos de lo que es la bolsa, donde aparecen maíz, patatas, zanahorias, tubérculos, trigo, avena... Impresionante. A ver, todo esto es bueno para tu perro gato, porque mientras la proteína es esencial, su perro no tendrá ningún requisito de hidratos de carbono. Las proteínas y los hidratos de carbono contienen exactamente, y repito, exactamente, el mismo número de calorías por gramo. Y eso es una cosa que no se da a conocer, porque es como un comodín que se guardan ciertas empresas para desgrimir sus argumentos de venta. Pero repito, el mismo número de calorías por gramo. Y un perro necesita tener un cierto número de calorías. Por lo que la reducción de la proteína en favor de los hidratos de carbono, pues simplemente proporciona menos nutrición sin cambiar el tipo de calorías. A ver, esto es algo que no te dicen, ya que son más económicos los hidratos de carbono. Y creo que conforme vas oyendo todo lo que te voy comentando, pues tú ya vas reconociendo y asimilando esta información. Los perfiles de nutrientes de alimentos para perros publicados por la Asociación de Control de American Feed muestran que los perros no tienen absolutamente ningún requisito para hidratos de carbono. Y esto no lo digo yo, ni lo dice Alimentación Biodoc. Se lo está diciendo una Asociación Internacional del Control de la Alimentación. ¿De acuerdo? Por otro lado, decir que de acuerdo con el National Research Committee de Consejo de la Alimentación Animal, también un nuevo organismo internacional, dice que no parece que exista ningún requisito de hidratos de carbono para proporcionar a su perro, que lo que tiene usted que darle a su perro o gato es proteína natural. Quiero que quede bien claro. El perro y gato sigue siendo animales carnívoros, por mucho que otras personas digan lo contrario. Una dieta rica en proteína es lo que necesita para diversos motivos de su salud nutricional y tanto para la longevidad de su perro o gato. Por favor, reflexiones sobre lo que he dicho. Y si tienen alguna duda, por favor, dejen sus comentarios en este vídeo. Será muy importante que podamos debatir ciertas opiniones y también podré admitir cualquier otra aclaración que no haya podido divulgar en este vídeo. Y sin más, dame un like, por favor, si te ha gustado el contenido de este vídeo. Y si no te ha gustado o piensas que esto es un tostón y que no sirve para nada, dame un dislike y no te vuelvas a conectar a este canal. Pero si realmente crees que estoy aportando algo de información, verás, de contenido y realmente te interesa lo que te estoy diciendo, por favor, comparte este canal con tus amigos y compártelo en tus redes sociales porque indudablemente me estarás haciendo un gran favor ya que estoy empezando este canal y necesito suscriptores para dar este mensaje dando a conocer al resto de la gente. Y sin más, me despido de ti agradeciéndote, por favor, perdón, que hayas estado aquí una vez más con nosotros. Sin más, te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche. Te veo en el próximo vídeo.